Música El mis notas hoy extenso y a mi nadie me corrige El mis notas hoy extenso y a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado de la Virgen Para tocar con Lorenzo, mañana sábado de la Virgen Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay, Morales, a mi no me lleva, porque no me da la gana Morales, a mi no me lleva, porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener un indio chumeca como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener? Financias en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Financias en los cardonales Morales miente a mi mamá, solamente pa' ofender Morales miente a mi mamá, solamente pa' ofender Pa' que él también se ofenda 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 Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay, Morales, a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito, a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito, a mi no me lleva, porque no me da la gana Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría Al cabo le compartía, el tiro le salió mal Al cabo le compartía El tiro le salió mal Moralito Ay, 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 Moralito Gracias por ver el video